Buenas noches, sean todas y todos bienvenidos al presente contacto en directo. De inmediato establecemos contacto con nuestra compañera Indira López en el Palacio de Miraflores. Indira, te escuchamos. Buenas noches. A esta hora transmitimos desde el Salón Ezequiel Zamora, ubicado en el Palacio Blanco del Complejo Miraflores, donde el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado de la primera combatiente Cilia Flores, llega para sostener un importante encuentro de trabajo con gobernadores, alcaldes y protectores de los estados. También a esta importante cita de trabajo lo acompaña la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez, así como el canciller de la República, Jorge Arreaza. También se encuentra acá en este Salón Ezequiel Zamora, todo el tren ejecutivo que acompaña al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Vale la pena también destacar que aquí está el presidente compartiendo en este encuentro que tendrá como objetivo destacar todo lo que han sido estos planes sectoriales de trabajo, sobre todo en las áreas de la economía, la salud, las misiones y grandes misiones sociales, así como los programas de atención al pueblo que están contemplados en el Plan de la Patria 2019-2025. Allí vemos al jefe de Estado y jefe de gobierno de Venezuela, compartiendo con los gobernadores de las distintas regiones del país, quienes se dan cita hoy aquí también, para apoyar y complementar lo que es esta Agenda Estratégica de Trabajo, ya culminando este trimestre del año 2019. También se espera que dentro de este Plan de Trabajo, donde se apuntalan todas las fórmulas y se apalancan también los planes y proyectos socioproductivos que ejecuta el poder popular en cada región del país para promover la economía autosustentable en el territorio. También acompaña al primer mandatario nacional, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, en esta contraofensiva económica que encabeza el jefe de Estado, para también combatir estas acciones y estas medidas del bloqueo imperialista que ha sido impuesto para el gobierno de los Estados Unidos y que afecta la vida cotidiana de la población. Más temprano decía el jefe de Estado, seguimos en paz en la marcha victoriosa hacia la grandeza, porque tenemos un proyecto de país. El Plan de la Patria 2019. Queridos compañeros, compañeras, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, compañeros, y a toda la Asamblea Nacional Constituyente, poder constituyente pleno y potenciario de nuestra patria, a todos los gobernadores y a las gobernadoras, protectores y protectoras de todos los 23 estados, y a la alcaldesa y la jefe de gobierno de Caracas, 23 estados más Caracas. A todos los alcaldes y las alcaldesas de las capitales, de todos los estados del país están presentes, ¿verdad? Aquí. Ahí veo de todos los municipios capitales, Marquisimeto, Los Teques, El Vigía, San Felipe, Maracay, etc. De los que veo aquí, bueno, y Caracas por aquí, San Carlos, Barcelona, Petare, Maturín, La Guaira, entre otros. Pues, mi saludo a todos, compañeros, compañeras. No se pongan tristes porque no nombre alguno. Señora Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, compañera Delcy Rodríguez Gómez. Había un tema que no hablamos, te tengo que decir ahora. Un tema importante, jurídico. Compañeros Vicepresidentes de Gobierno, Tarek El Aysami, Aristóbulo Isturiz, Vladimir Padrino López, Néstor Reverol Torres, Ricardo Menéndez, Vicepresidentes de Gobierno. Para la economía, para el socialismo, para la seguridad, servicios públicos y planificación respectivamente. Ministros y ministras, compañeros, compañeras, todos. Esta reunión siempre es muy importante. Vengo de una importante reunión. Con el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estaban presentes todos los jefes de componente, ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana. Estaban presentes todos los jefes de las regiones de defensa integral, las ocho redes. Estaban presentes todos los jefes de las zonas de defensa integral de todos los estados del país. Estaba presente el jefe de la Universidad Militar Bolivariana. Siempre es muy importante el trabajo de la Universidad Militar. Estaban presentes también en Caracas, en una reunión con el ministro Reverol, los jefes de los comandos zonales de la Guardia Nacional Bolivariana de todos los estados, todos los comandos zonales. Y yo aproveché para invitarlos a esta reunión de trabajo. Una reunión donde hemos revisado todos los planes que hemos desarrollado este año complejo y difícil. Y cómo hemos ido saliendo adelante con disciplina, organización, fe y el poder militar de la patria. Quiero, no fue una reunión transmitida, era una reunión privada. Y he salido muy fortalecido y motivado por la moral combativa de los militares venezolanos, que cada vez está más elevada, más fortalecida. La moral de combate de los militares bolivarianos, chavistas, revolucionarios de la patria. Mi saludo a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hemos hablado temas claves. Clave. Ni en algunos he recibido un aplauso de pie hasta de cinco minutos. Temas claves. Para la paz, la estabilidad, la seguridad y la justicia de Venezuela. Y para seguir avanzando. En lo que queremos de nuestra patria, que es la paz, la estabilidad. La recuperación plena. Y las navidades felices, que ya empezamos a tener. Y que nadie ni nada podrá quitarle las navidades al pueblo de Venezuela. Navidades felices, en armonía y en paz familiar. En unión nacional. Vengo de esa reunión. Creo que salieron algún reportaje. De esta reunión. Y vengo a esta otra reunión muy importante. La primera reunión. Unificación, cohesión del mando militar y el liderazgo de la República en el campo militar. De la Fuerza Armada Nacional de Bolívar y de Chávez. Y esta reunión es la unificación, la revisión de los planes del mando institucional, político y constitucional legítimo del país. Todos los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, ministros y ministras. El poder constituido legal y el poder constituyente. Unido. El poder constituyente supraconstitucional y el poder constituido legítimo constitucional. 11 de noviembre. Estamos a las puertas ya de la Navidad y del fin de año. Adelantamos las Navidades, el 1 de noviembre. Y la gente anda, como ustedes mismos saben, anda de rumba en rumba. La gente lo que quiere es paz y felicidad y recuperación. Hemos estado precisando todos los planes para un fin de año de trabajo. Un fin de año de felicidad. Ajustando todos los planes de inversión en Bolívar, en Petro, en euros. Todos los planes de obra pública, de las misiones, grandes misiones, de la inmenso capacidad de liderazgo que ustedes tienen en sus regiones, sin lugar a dudas. Venezuela tiene una gran fortaleza en el liderazgo legítimo que tenemos desde los líderes de calle, desde el liderazgo de las calles. ¿Cuántas calles son, Diosdado? 242 mil líderes y lideresas de calle, de calle. No es Gamelote. Es realidad, trabajo diario. 242 mil. Y a nivel de los CLAP, igualmente, tenemos los líderes de calle de los CLAP. ¿Cuántos son, Lealtellería? Los 36 mil líderes de calle de los CLAP. Y están los líderes de comunidades. Desde esos líderes de calle, lideresas, fundamentalmente lideresas, de calle, de las UBCH, de los CLAP, desde los líderes de las unidades populares de defensa integral, las UPD, me han dado una buena noticia, grandiosa, el comandante Bernal Martínez, comandante de la Milicia Nacional Bolivariana. Hemos llegado a 3.200.000 mil milicianos y milicianas ya. 3.200.000 listos y prestos para el combate, para la movilización, para la defensa de la patria y la revolución. Nah, guará, pues. Mañana tengo encuentro con los 3.200.000 milicianos y milicianas. Tenemos un encuentro mañana, en la noche, cara a cara, con todas las 30.000 o más unidades populares de defensa integral. Estoy diciendo que el liderazgo de las UBCH de calle, comunidad, el liderazgo de los CLAP de calle, comunidad, el liderazgo de las UPD, Unidades Populares de Defensa Integral, sumado al liderazgo de los consejos comunales, de las comunas, sumado al liderazgo de los alcaldes, de las alcaldesas, los concejales, los líderes municipales, de los 335 municipios, en donde gobernamos 308 directamente. Pero donde tenemos la mayoría, prácticamente los 335, con 324 consejos municipales del país, tenemos la mayoría, de 335 municipios, 308 alcaldes y alcaldesas, echándole pierna durísima, son los que más sufren y soportan las vicisitudes y dificultades, y a veces soportan la crítica popular más dura, lo sé, pero trabajan con moral, con amor, con paciencia, todos los alcaldes y las alcaldesas, bolivarianos, rovincionanos, chavistas y revolucionarios. De esos 335, tenemos 324 consejos municipales, que ganamos con votos del pueblo, la mayoría, trabajando también, todos los días, metiéndose en una comunidad, tratando de ayudar a un problema, atendiendo a la gente, orientando al pueblo. 19 gobernadores y gobernadoras, de 23, pero además tenemos una figura, los protectores de Estado, que cumplen las funciones, como si fueran gobernadores, también los felicito, a los protectores de Táchira, Mérida, Nueva Esparta, tres hombres, probados, y una gran mujer, la compañera Estela Lugo, que está de protectora, del oriental Estado de Anzuatego, una figura, de primer orden, para coordinar la acción de gobierno, y volver la acción de gobierno regional, de verdad, liderazgo auténtico, legítimo, y el gobierno nacional, presidido, por Nicolás Maduro Moro, presidente obrero, primer presidente chavista, de nuestra historia, del siglo XXI, este humilde hombre, firme, y decidido a combatir, siempre, ahora, fíjense ustedes, compatriotas que me escuchan, muy importante, la articulación, de la obra, de gobierno, del liderazgo, el liderazgo, liderazgo que llega a orientar, a aclarar, a ordenar, a resolver, liderazgo bolivariano, que llega a articular, que es capaz, de soportar, las más duras circunstancias, condiciones, y siempre junto al pueblo, movilizado, siempre movilizando al pueblo, siempre articulado, al pueblo, con capacidad de combate, de movilización permanente, impresionante la concentración, hoy en Puente Yaguno, todo el día, estuve viéndola por televisión, mientras, estaba de reunión en reunión, entonces, convocó ayer, a las nueve de la noche, y hoy el pueblo de Caracas, organizado, disciplinado, articulado, inmovilizado, salió a Puente Yaguno, a rechazar el golpe de Estado, de Bolivia, el golpe imperialista, que Donald Trump, financió, organizó, y dirigió, contra nuestro hermano Evo Morales, allí en el Puente Yaguno, que es un símbolo, es un símbolo, muy poderoso, porque fue en Puente Yaguno, donde se dio, la batalla, contra el golpe de Estado, el 11 de abril, del año 2002, y fue en Puente Yaguno, donde llegaron, los primeros, grupos del pueblo, aquel 13 de abril, de resurrección popular, fue en Puente Yaguno, donde llegó el pueblo, a decir, queremos a Chávez, que nos devuelvan a Chávez, y empezó, la resurrección, al tercer día, del golpe de Estado, Puente Yaguno, es un símbolo, muy poderoso, de la historia, contemporánea de Venezuela, y así va a seguir el plan, así que es muy importante, esta reunión, para nosotros, ajustar los planes de gobierno, seguir ajustando, todo el plan de inversiones, de este mes de noviembre, del mes de diciembre, y visualizar, el año 2020, visualizar todo el esfuerzo, del año 2020, todos los indicadores, marcan, que el año 2020, será el año, del reinicio, del crecimiento económico, del país, todos los indicadores, así lo están marcando, y será el año, en que consolidaremos, la tendencia actual, de desaceleración, de la hiperinflación, inducida por la guerra económica, dos factores, importantes, clave, el crecimiento económico, el crecimiento económico, la elevación, de la producción, de la riqueza, nuestra riqueza, industrial, petrolera, aurífera, etcétera, y la desaceleración, y el control, por la vía, de los factores, reales, de la economía, de la inflación, inducida, y la consolidación, de todos los mecanismos, de nuestra economía, de resistencia, para distribuir, la riqueza que tenemos, y para proteger, el empleo, para proteger, el ingreso, de las familias, de los trabajadores, y para proteger, el acceso, a los bienes, necesarios, para la vida, de la familia, y de la comunidad, ahí está el centro, de esfuerzo, un centro fundamental, y tenemos que prepararnos, para eso, hemos ido, aceitando la maquinaria, prendiendo los motores, en todos los estados, en todos, aquí están los gobernadores, de Amazonas, querido compañero, de Apure, del Guarico, compañero de Varina, la alcaldesa de Caracas, la alcaldesa de La Guaira, el alcalde, perdón, de La Guaira, el alcalde de Petare, bueno, los alcaldes, alcaldesas, decíamos, el alcalde de Barcelona, este joven líder, Luis José Marcano, que fue ministro, periodista, ahora ha demostrado, ser un gran gobernante, de periodista, ministro, y el ministro, alcalde electo del pueblo, te felicito, aquí está el gobernador de Falcón, compañero, que está fajado allá, la gobernadora de Monaga, compañera, la gobernadora de Lara, el gobernador de Miranda, el gobernador de Miranda, este joven líder, revolucionario, compañero, el gobernador de La Guaira, gobernador del Yaracuy, tierra de María León, el gobernador del sur, y la tierra de la chinita, ahora me estaban acusando en Romi, que yo estoy tumbando estatuas de la chinita, bosca con eso, me parece una canallada, esa acusación, pues nosotros amamos a la chinita, yo amo a la chinita, porque la chinita me salvó la vida, el 4 de agosto del año 2019, chinita querida, chinita amada, chinita sagrada, pero son capaces de acusarme, todos los días de cualquier cosa, en un periódico allá católico de Roma, acusándome, cuando más bien nosotros estamos, reparando cientos de iglesias, católicas y evangélicas, y para nosotros no hay diferencia, estamos unidos en Cristo, los católicos y los evangélicos unidos en Cristo, en función de la revolución del siglo XXI, Cristo, el Cristo de los pobres, el Cristo actoimperialista, el Cristo que enfrentó al imperio romano, y a la oligarquía de su tiempo, el Cristo del pueblo, el Cristo de la justicia, el Cristo de la verdad, ese es nuestro Cristo, compañeros del Zulia, gobernador, compañero, gobernador de Bolívar, gobernador del Carabobo, gobernador de Cogedes, del llano venezolano, invicto, gobernador del Estado Sucre, este joven revolucionario, el gobernador del Trujillo, el gobernador de Portuguesa, los protectores de Mérida, la protectora de Nueva Esparta, el protector del Táchira, por allá había al ministro Dante, protector de Nueva Esparta, que lo quieren mucho en Nueva Esparta, porque al final tienen que hacer la labor que nos hacen los gobernadores de la oposición, que se las echan al hombro, entonces, bueno, ajustar bien todos los planes, para terminar en ofensiva, en la misión Venezuela Bella, una misión clave, para cumplir nuestra función, de darle ciudades útiles, prácticas, bonitas, funcionales a nuestro pueblo, espacio, el medio ambiente, terminar en ofensiva, en la gran misión Vivienda Venezuela, vamos a entregar esta semana que viene, la vivienda, 2 millones 900 mil, ya listos, para entregar este mismo año la vivienda, 3 millones, récord mundial, 3 millones de viviendas, de trabajo, no ha habido sabotaje económico, guerra que nos detenga, terminar en ofensiva, en todo el aspecto económico, les decía, muy importante, y social, combinado, fortaleciendo el proceso educativo, Aristóbulo, la misión, el movimiento Somos Venezuela, no está aquí Mervin, que está haciendo una labor de captación, de todos los niños, niñas y jóvenes, que no están en el sistema educativo, tenemos que seguir ahí, todos los gobernadores, gobernadoras, protectores, alcaldes, alcaldesas, incorporando al sistema educativo, Aristóbulo, cuántos niños se han incorporado nuevos, Aristóbulo, 16 mil van ahora, para llegar a esta meta, de más del 90% de escolarización, creciendo en la escolarización, de la educación pública, gratuita y de calidad, gran logro de la revolución bolivariana, la recuperación de la educación, y la construcción de una educación pública, gratuita y de calidad, atendiendo barrio adentro, yo aprobé los recursos, en euros y en petro, para la recuperación, de los ambulatorios, de barrio adentro, de los CDI, y la construcción, de nuevos ambulatorios, ya el formato, lo tenemos, eso hay que explicárselo, al pueblo, Aristóbulo, en la rueda de prensa, que tú das, formato de escuelas, liceos, y el formato, de ambulatorios, que vamos a construir, porque el dinero, está aprobado, el presupuesto, está aprobado, y la georeferenciación, ¿cómo es que la llamas tú? La georeferenciación, la llama, ustedes saben que es la georeferenciación, que se ubica el sitio, pues, la georeferenciación, una palabra tan enredada, es el lugar donde se va a construir, la nueva escuela, el nuevo liceo, y el nuevo ambulatorio, los recursos, están aprobados, contando, uno detrás del otro, pero los tenemos, y yo revisé muy bien, en estos días, una reunión especial, todo, la arquitectura, el formato que se va a construir, el ministro de obras públicas, y la misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que han hecho milagros, optimizando, los recursos, los materiales, la logística, va a estar a cargo, y al mando, de la construcción, y reconstrucción, de estas escuelas, liceos, y ambulatorios, ministerio de obras públicas, conformamos el viernes, 500, brigadas comunales, de obra pública, las Bricop, las primeros 500, es un ensayo bonito, las Bricot, le vamos a entregar esta semana, sus materiales, verdad, para que tengan sus materiales, para trabajar, construir, son las primeras 500 brigadas, Diosdado, como 5 mil compatriotas, pero yo sueño con tener 5 mil brigadas, 50 mil o más, de las comunas que estén, miren, reparando las aceras, los brocales, las vías de acceso, las escuelas, el ambulatorio, la propia comunidad, y llevarle nosotros los recursos, y los materiales, a esa brigada, de esa comunidad, y ustedes allí con ellos, trabajando, recuperando, es muy importante, y vital, así que, móntense con mucha fuerza, en las brigadas comunales, de obra pública, es la respuesta, para llevar la obra pública, a la profundidad del pueblo, darle los instrumentos de trabajo, darle los materiales, parirlos, porque siempre hay que parirlos, y uno acompañarlos, en la recuperación de su comunidad, y en la obra pública, de su comunidad, de la comuna, del consejo comunal, del barrio, de los vecinos y vecinas, y ponerle los recursos, visitos a ellos, directamente en bolívares, en euros o en petro, y ustedes, vigilando que esa inversión llegue, todo lo que este año, hemos creado, es producto del aprendizaje, de la batalla que hemos dado, y que estamos dando, este año, que el imperialismo, decidió un plan, de guerra total, contra Venezuela, pretendieron destruir, para conquistar, y colonizar nuestro país, y no se lo permitimos, y no se lo vamos a permitir, porque Venezuela está decidida, a ser libre, soberana, independiente, y construir su propio modelo, político, económico y social, sin interferencia, en el imperialismo norteamericano, no se lo vamos a permitir. Ahí salió, directamente, hace media hora, Donald Trump, con un comunicado, aplaudiendo, el golpe de estado de Bolivia, nosotros denunciamos, el golpe de estado, contra Evo Morales, en Bolivia, lo dieron financiado, y dirigido, desde la Casa Blanca, como se han dado, todos los golpes de estado, en América Latina, y el Caribe, en estos últimos, 100 años o más, todos los golpes de estado, contra Mel Selay, en el 2009, gobierno, de los Estados Unidos, entonces, contra Fernando Lugo, en Paraguay, 2012, gobierno, de los Estados Unidos, contra Dilma Rousseff, gobierno, gobierno de los Estados Unidos, el golpe de estado, que se intentó, contra el compañero, Rafael Correa, cuando era presidente, Estados Unidos, y este golpe de estado, está emboscada, que se montó, contra Evo Morales, se montó, desde el imperialismo, norteamericano, y hoy sacan la cara, a aplaudir, y a decir, que ahora, vienen por Venezuela, y Nicaragua, alerta pueblo, pues, vamos al combate, quieren pelea, vamos a dar la pelea, por la paz, por la patria, por la soberanía, y por la revolución, bolivariana de Venezuela, vamos pues, estamos listos, para dar la pelea, para ir al combate, y una vez más, para ir a la victoria, la victoria, nos pertenece, y lo demostraremos, en la práctica, en las calles, en unión cívico-militar, lo verán, lo seguirán viendo, así será, así será, Inchala, en nombre de Dios Padre, todopoderoso, amén, 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 una batalla, por la paz, que hemos ganado, por la estabilidad interna, del país, que hemos ganado, por la unión nacional, que hemos ganado, por la integración, de Venezuela, que hemos ganado, una batalla, por la unión cívico-militar, por la soberanía, del país, que hemos ganado, y una batalla, por la recuperación económica, en donde vamos avanzando, y tenemos un plan y política para proteger a nuestro pueblo, para proteger integralmente a nuestro pueblo, ¿sabe nuestro pueblo? este año se han tomado medidas brutales, de persecución, embargo, bloqueo, sanciones, contra los CLAT, por ejemplo, y traíamos 6 millones de CLAT, importados del exterior, y lo persiguieron, y no, tuvimos que producir esos millones en Venezuela, y hay que producir cada vez más, compañeros, gobernadores, ustedes saben de qué les estoy hablando, ustedes están claritos todos, y somos una fuerza, sobre todo productiva, garantizarle el CLAT a su pueblo, al pueblo, quiero felicitar al mayor general, Leal Tellería, ministro del Poder Popular para la Alimentación, por haber defendido el CLAT, y por mantener a la familia venezolana, atendida con los CLAT, y tenemos que tener claro, que los CLAT son vital, y tenemos que garantizarlo, parir resultados, para que nosotros, más temprano que tarde, lleguemos a la meta, de 12 millones de CLAT, hechos en Venezuela, han hecho una guerra tormentosa, contra las cuentas, los ingresos nacionales, pero bueno, solo en revolución es posible, administrar, ordenar, bueno, y generar, una fuerza para que, la Venezuela productiva, la Venezuela empresarial, la Venezuela de la economía, tome su propio rumbo, y hay buenas señales, de recuperación de diversos sectores, con pulmón propio, con músculo propio, en estos días, estoy estudiando, y voy a activar, nuevas formas, de, dinamización, de los procesos, de crédito, de producción, de facilitación, logística, y de protección, a nuestro pueblo, ustedes ven, el Petro pues, el Petro, ha adquirido ya, una dimensión, creciente, de consolidación, teníamos 900 comercios, con el Petro, incorporé, 27 mil nuevos, con el Banco de Venezuela, bueno, que ver, yo siempre creo, y así se lo dije a los militares ahorita, siempre, ver para creer, si sé que había 400 funcionando, después, lo alargamos a 900, y después, incorporé el viernes, el jueves pasado, 27 mil más, y se está proponiendo, 27 mil más, de una cadena, de, orgánica, llamada Valeven, de tickets de alimentación, que cubren, más de 27 mil comercios, y ahora entonces, incorporados al Petro, estaríamos hablando casi, de 50, deles, 54 mil, más de 54 mil, comercios, negocios, incorporados al Petro, Diosdado, mira, uy, 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 incorporados allí, mira, no moja, pero empapa, paso a paso, construyendo el ecosistema, ¿para qué? Para proteger a nuestro pueblo, para recuperar la economía, para estabilizar al país, para abrirle camino, a un tiempo de prosperidad económica, para todos, y para todas, para eso es que estamos, nosotros, fortaleciendo el Petro, como moneda, es una moneda, en el campo de la, cristos moneda, es una moneda, que tiene, una guarada, respaldo, 5 mil millones, de barriles de petróleo, en un bloque, ¿cómo es que se llama, que ve, el bloque? en Ayacucho 1, 5 mil barriles de petróleo, 5 mil millones, tiene de respaldo, las minas de oro, tiene de respaldo, las minas de hierro, y aunque yo lo iba a anunciar estos días, puedo decirlo hoy, comentarlo, tenemos una reserva, certificada, de petróleo, de, 30 millones de barriles, más de 1.500 millones de dólares, la reserva, líquida, lleva el barquito, se pega y se lo lleva, líquida, primera vez que tenemos, una reserva de petróleo, de 30 millones de barriles, y he dispuesto a ponerla, al servicio, del fortalecimiento, del petro, como criptomoneda, ¿qué pasó pues? ¿Qué más quieren? Vamos, mira, avanzando, y cada idea, que me proponen, la apruebo, vamos, para avanzar, y todo esto lo hago, ¿para qué? Para fortalecer a la oligarquía, para embolsillarme dinero a mí, lo hago por el pueblo de Venezuela, lo hago por ustedes, compatriotas, que me escuchan, y que me ven, por televisión, que nos escuchan por radio, que nos ven, y nos escuchan por las redes sociales, por ustedes, ensayando, respuestas soberanas, creativas, nuestras, venezolanas, Made in Venezuela, bueno, vamos trabajando, fíjense, estabilizando el Bolívar, siempre golpeado, por la especulación, y la maldad, a veces lo ponemos más fuerte, a veces nos lo golpean, viendo el fenómeno ese, que llaman de la dolarización, que es una válvula de escape, que ha surgido en la economía, y, fortaleciendo el petro, como, la solución, a las contradicciones, que se presentan, entre la fortaleza del Bolívar, y la dolarización, se dan cuenta de la estrategia, esto es lo que puedo decir, porque hay muchas cosas, que hay que hacerlas, como José Martí dijera, en silencio, tienen que ser muchas cosas, lo importante es que existan, que funcionen, entonces preparemos, yo le he entregado, un millón de petro, a los gobernadores y gobernadoras, ¿verdad? Bueno, yo tengo una llamada que atender, me gustaría una reflexión, de Diosdado Cabello Rondón, sobre todo este plan de ofensiva, de cierre en paz, del año 2019, adelante, Diosdado. Bueno, buenas tardes, buenas noches, queridos compañeros, queridas, ¿qué? Queridos compañeros, queridas compañeras, en principio, saludarlos, a cada uno, de ustedes, compañeros ministros, ministras, gobernadores, alcaldes, compañeras, vicepresidentas, que, estos días, el presidente, nuestro compañero presidente, ha ordenado, nos ha dado una instrucción, al partido, pero dentro del partido, todos, cada uno de los que estamos aquí, somos militantes, de la revolución bolivariana, y nos ha dado instrucciones, de una máxima movilización, para los próximos días, máxima movilización, de cara, pues a la defensa, de nuestra revolución, a la defensa de la patria, por supuesto, dentro del marco, de la agresión imperialista, puesta de manifiesto, ahora con más crudeza, en el ataque sobre, el hermano pueblo de Bolivia, y de nuestro querido hermano, presidente Evo Morales, nuestro hermano Evo Morales, en las buenas y en las malas, nunca se nos olvidará a nosotros, la figura de Evo Morales, aquel 15 de, de marzo, cuando desde el, el 6 de marzo, perdón, perdónenme, perdónenme, el 6 de marzo, saliendo de allá, del hospital militar, una gran caravana, de pueblo, una marcha, desde el hospital militar, hasta nuestra academia militar, de Venezuela, hasta el 15 estuvo, el presidente Chávez, y nos regresamos luego, al cuartel de la montaña, y, ahí estuvimos, y vimos a Evo, sin despegarse, ni un instante, del carro, donde venía el comandante, el comandante Chávez, como cualquiera de nosotros, con sus lágrimas, y su dolor, es nuestro hermano, Evo Morales, que hoy el fascismo, le da una puñalada, y, lo coloca, en una situación de, bueno, de, de debilidad histórica, diríamos nosotros, a ese pueblo, de Bolivia, que él sacó, de la miseria, que él llevó, a niveles de, de desarrollo, y de, disminuir la pobreza, como ningún otro presidente, lo había logrado, hoy el imperialismo, le da un golpe de estado, y uno puede revisar, un poco, esa historia, de, de Bolivia, antes de Evo Morales, si usted cuenta, 27 años hacia atrás, de Evo Morales, ¿sabe cuántos presidentes hubo? O juntas de gobierno, 21, casi una por año, en 27 años, antes de Evo Morales, hubo 21, juntas de gobierno, presidentes en, en Bolivia, 12 de ellas inclusive, 12 de ellas, bajo la figura, de golpes de estado, y el descaro absoluto, el descaro absoluto, de, de Estados Unidos, de poner a uno, que ni siquiera hablaba español, les hablaba aquí, compañero presidente, lo, de, de lo que estaba ocurriendo, en Bolivia, y el concepto, o el marco conceptual, en el cual usted nos ordenó, el máximo despliegue, por nuestra patria, y hace una reflexión, que en Bolivia, antes de Evo, 27 años hacia atrás, hubo 21 presidentes, o juntas de gobierno, fue Evo el que logró la estabilidad, política, social, económica, de todo un pueblo, el mejor presidente, en toda la historia, de, de Bolivia, desde, bueno, desde los tiempos de, Antonio José de Zucco, y ahí presidente, vuelvo y repetimos, pues hoy, en una cantata vigilia, aquí en Puente Yaguno, símbolo, de la resistencia revolucionaria, y luego tenemos, mañana martes, una gran marcha, en el marco, del congreso, de los pueblos afrodescendientes, aquí en Caracas, un congreso, que reúne a más de 50 países, y más de 100 delegados internacionales, que han venido, a Venezuela, como una instrucción, precisa, del foro de Sao Paulo, como dentro de sus conclusiones, y luego el día miércoles, habrá una marcha en Yaracuy, bajo la consigna, nos vamos para Caracas, nos vamos para Caracas, en Yaracuy, en Yaritagua, esta vez, estaremos en Yaracuy, el día jueves, le tocan Suátegui, ¿para dónde? Para Caracas, el día viernes, le toca a Mazona, ¿para dónde? Para Caracas, y le toca a La Guaira, en la tarde, para una gran movilización, el día sábado, en rechazo al, al golpismo, en rechazo al fascismo, que trata de imponer, el imperialismo norteamericano, esas amenazas, del señor presidente, Donald Trump, contra Venezuela, y Nicaragua, luego de su, traidor ataque, al pueblo boliviano, nosotros estamos obligados, a revertirla, y desde aquí, desde Venezuela, viene la conclusión, presidente, en la reunión del partido, es que para nosotros, es y seguirá siendo, presidente de Bolivia, Evo Morales, es nuestro presidente, en Bolivia, gracias, presidente, bueno, de hecho, 24, es un hecho, incontrastable, 24 horas después, el pueblo está, alzado, contra el golpe de estado, 24 horas después, el pueblo de Bolivia, está en las calles, contra el golpe de estado, y el fascismo, y los fascistas, andan huyendo, ¿qué van a hacer con el pueblo? Lo van a masacrar, como empezaron a dispararle con bala hoy, al pueblo de Bolivia, al pueblo del alto, al pueblo de La Paz, ¿qué van a hacer con el pueblo? ¿Ah? ¿Creen que ese pueblo se va a rendir, se va a entregar, si ha resistido 500 años, si ese es el pueblo de Tupac Katari, el Tupac Amaro, que es el pueblo de Evo Morales? ¿Qué van a hacer con los millones, que votaron por Evo Morales? Evo Morales ganó las elecciones, ¿qué van a hacer? ¿Ah? ¿Qué van a hacer? Con el presidente Evo Morales Jaima, no hay más presidentes en Bolivia, 24 horas después, ¿qué van a hacer los militares en Bolivia? ¿Van a dar el golpe de estado? Definitivo. Que lo piensen, que lo piensen bien. 24 horas, y apareció una señorona por allá, diciendo que ella va a ser la próxima presidenta, ¿y quién, Carrizo, te nombró a ti? ¿Cuántos votos tienes para ser presidenta? Evo Morales está de presidente en este periodo, con más del 60%, de los votos del pueblo. Ahora apareció una señorona, copetuda, copetona, diciendo que ella es la presidenta. ¿Quién la nombró? La carta de renuncia forzada porque le pusieron un fusil aquí a Evo y lo forzaron inconstitucionalmente a renunciar. La carta no la han podido ver en la Asamblea Nacional, en la Asamblea Legislativa. Vacío total de poder. Eso es lo que pasa cuando el imperialismo norteamericano, con la derecha fascista, mete sus garras en la vida de un país. Lo desestabilizan. Lo que dice Diosdado, Evo le dio los 13 años de mayor estabilidad política y prosperidad económica y felicidad social al pueblo de Bolivia, que hayan vivido en 200 años desde que nuestro libertador Simón Bolívar liberó el Alto Perú. Y fue el pueblo de Alto Perú que se declaró en república y llamaron a su república Bolívar, República de Bolívar. Y después el libertador les pidió que no, no le pusieron su apellido y ellos le pusieron Bolivia. ¿Y por qué se llama Bolivia? En homenaje a Bolívar, el gran libertador de nuestra América, el más grande de los grandes. Y después vino Antonio José de Sucre, primer presidente. Así que Bolivia es la hija predilecta del libertador, como siempre dijera nuestro comandante Chávez. Bolivia es nuestra hermana, amamos a Bolivia, amamos a Bolivia. Y estamos dispuestos a hacer todo lo que haya que hacer por Bolivia. Hasta nuestra vida como pueblo darla por Bolivia. Y no hablamos por hablar, nunca hablamos por hablar. Cuando hablamos sabemos lo que decimos. Si nuestros abuelos fueron a dar la vida por la patria grande en Sudamérica y llegaron hasta Bolivia y dieron su vida allá, ¿qué no somos capaces nosotros de dar? Si es la vida la que hay que dar. Por defender la democracia, la paz, la paz, la igualdad, la libertad, la constitución y al líder legítimo, el reelecto Evo Morales Jaime. Ahí salió Donald Trump a aplaudir y a celebrar lo que él cree que es su victoria. Salió, no se aguantó. Salió, no se aguantó las ganas de celebrar lo que cree que es su victoria. Con la arrogancia, la prepotencia. Decirieron montarla, yo estoy seguro, porque yo se lo dije a Evo también. Cuando Evo hizo en julio, creo que fue canciller, aquel discurso en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas en julio, que asumió la presidencia, Bolivia asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Y Evo Morales hizo un discurso histórico, memorable, valiente, y enfrentó al jefe del imperio cara a cara. Nunca nadie lo había enfrentado así. La mirada de Donald Trump fue de venganza, de odio, y dio la orden de derrocar al indio, de acabar con el indio. Dio la orden en ese momento. Ahí dio la orden. Que se fueran contra Evo Morales. Y montaron la emboscada. Yo lo dije ayer, en la rueda de prensa que estaba dando Diosdado, en el encuentro internacional de pueblos afrodescendientes, que se está haciendo en Venezuela con 47 países de participantes. Yo le dije a Evo, hace tres meses lo llamé, porque yo en Telesur vi unas reuniones que ellos llamaron Cabildos Abiertos, y dije, mire, igual que en Venezuela. Se roban el concepto Cabildo Abierto, que es un concepto revolucionario, bolivariano, independentista. Y ellos para tapar su vendepatria, se arropan con el nombre de Cabildo Abierto, y sacan las vírgenes y la Biblia, para arropar el fascismo y el nazismo que los mueve, el racismo que los mueve. Y yo le dije a Evo, hace tres meses, Evo, acabo de ver esto en Telesur. Ellos dicen que no van a reconocer en ninguna forma las elecciones si tú triunfas en las elecciones. Ya listo, lo dijeron, por la calle del medio, porque son fascistas. No vamos a reconocer a Evo Morales si gana las elecciones. Y entonces, ya estaba decidido desde Washington, armar un grupo de guarimberos que conocemos, de patoteros, de bandas fascistas, para derrocar la democracia, la constitución, y al presidente Evo Morales. Estaba decidido. Evo Morales no le han ganado una elección, no le han ganado elecciones. Y esta la volvió a ganar, 47.09%, 10.5% de diferencia. Debe saber nuestro pueblo que en Bolivia, de acuerdo a la constitución y a la ley, en primera vuelta gana el que saque más de 40% para arriba y 10% o más de diferencia. Evo Morales Aima cumplió con esos extremos legales, con esos requisitos. La OEA no dice ni una palabra sobre irregularidades, pero le da la puñalada en la espalda a Evo. La comisión que mandó... No puedo decir lo que me saldría del alma ahorita, porque tengo que respetar que hay muchos niños y niñas viendo esto, pero la comisión que mandó al magro fue a completar el plan de desconocimiento de las elecciones, de la legitimidad del triunfo de Evo Morales y a meter la puñalada para acelerar la violencia y el golpe. Por eso es que Evo, siempre humanista, hombre dialogante, de paz, bueno, apenas salió el informe de la OEA y a la media hora salió Evo convocando a nuevas elecciones. Evo hizo como nuestro comandante Chávez allá el 3 de junio del año 2004, cuando el Consejo Nacional Electoral validó unas firmas que a todas vistas no eran legales, eran irregulares. El comandante Chávez dijo, ah, el Consejo Nacional Electoral valida las firmas para el referéndum revocatorio, vamos a la batalla de San Tinés y fuimos a la batalla de San Tinés y les ganamos por la calle del medio. Evo, aquel 15 de agosto de 2004, Evo hizo algo parecido en su corazón, dijo, vamos a elecciones, ya, vamos a elegir nuevas autoridades electorales. Y salieron todos los fascistas en Cambote a decirles, renuncia. Y después, la traición militar, la puñalada, cuando el comandante de las fuerzas militares, hombre que pasó tres años en Washington como agregado militar, del año 2013 al 2016, salió a darle la puñalada al indio, porque no lo soportan, no lo toleran, y creyeron que llegó el momento de acabar con él y le pidieron la renuncia. Y Evo, para desmontar este golpe de Estado, dice, renuncio. Y ahora, ¿quién gobierna Bolivia? Pero como yo le dije al presidente Evo Morales ayer, esto no ha terminado. Apenas empieza una nueva etapa de la revolución boliviana, de la revolución suramericana. Apenas empieza una nueva etapa de resistencia, de lucha. Y estoy seguro que Evo volverá hechos millones, como dijo Tupac Katari, volverán hechos millones junto a los pueblos. Estoy seguro de eso. Más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas, que dijo Allende, para Evo y para el pueblo. Estoy seguro, compañero, es una lucha contra el fascismo. La disputa nuestra es contra el imperialismo. Pero el proyecto del imperialismo en cada país es la ultraderecha y es el fascismo. El proyecto de ellos en Venezuela es la contrarrevolución también de odio y racismo, de violencia, de desestabilización, de división entre los venezolanos. También es la misma contrarrevolución fascista. Lo mismo que en Bolivia es la lucha contra el fascismo. Lo mismo que en Chile es la lucha contra el pinochetismo. El proyecto histórico, compañero, en 100 años nosotros veamos el siglo XX completo de golpes de Estado. Se conformaron élites progringas, golpistas, que sometieron a golpes de Estado y a proyectos oligárquicos a toda América Latina y construyeron su ideología y sus élites económicas, políticas y militares. Estos son los herederos nefastos del golpismo boliviano, del fascismo boliviano de 100 años que volvieron con toda su violencia, con todo su odio, con toda su división. son los mismos y los gringos van captando militares que se pongan al servicio del plan antipatria y van promocionando políticos fascistas como este Camacho que es un nazi. Utilizan los símbolos nazis. El mundo debe saberlo porque hay sectores de la socialdemocracia, hay sectores de la diplomacia internacional que entonces hacen pronunciamientos tibios y no se dan cuenta que en Bolivia está triunfando, se está imponiendo un golpe fascista como el de Pinochet. No han llegado a la etapa pinochetista porque no han podido porque el pueblo de Bolivia a esta hora está en las calles luchando y resistiendo. no han podido imponerse con la violencia que se impuso Pinochet en las primeras 48 horas. Por eso esta reunión de coordinación debe dejar listos todos los mecanismos políticos, institucionales, partidistas, sociales para que nuestro pueblo en movilización activa garanticemos la paz, la estabilidad y la tranquilidad de Venezuela durante todo el mes de noviembre diciembre y año 2020 de victoria. Nosotros sabemos a qué enfrentamos. Tengo que informar, fui informado por el jefe del diálogo nacional Jorge Rodríguez además, bueno, como dice el programa, como dice la Biblia mejor dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. A Dios rogando y con el pueblo movilizado, con la unión cívico-militar movilizada, con las milicias movilizadas, con las UVC movilizadas, con el gobierno gobernando, a todo nivel, activamente, sabemos hacer nuestro trabajo afortunadamente, ahora redoblemos la capacidad, mosca aquí, mosca allá, unidos, llamemos a la unión, si hemos peleado con alguien, siempre hay una peleita en las regiones, o no, siempre hay algún sector, bueno, si alguien aquí ha peleado con algún compañero, o ha habido alguna diferencia, vieja o reciente, llamemos a la unión espiritual, al perdón, y abracémonos en familia, toda la familia bolivariana, chavista, revolucionaria, abracémonos, llamo a la unión de la familia revolucionaria bolivariana y chavista, con los partidos políticos, nacionales, regionales, con los líderes regionales, llamemos a la unión, vayan ustedes, llamen a la unión, nunca sobrará la unión, la cohesión y la fortaleza de todos, veámonos en el espejo del golpe de Estado de Bolivia, la persecución horrible contra la familia del hermano Evo Morales, le quemaron la casa al hermano, a la hermana, se metieron, casi la matan, a la hermana de Evo, claro, ayer asaltaron la casa del hermano Evo Morales en un lugar de Cochabamba, la asaltaron, los fascistas, ¿qué pasaría si lo hicieran al revés? la gente de Evo saldría, saliera, como no ha salido ni saldrá, a asaltar la casa de ellos, ¿qué sería? ¿qué recibir? Eso es lo que quiere el imperialismo, veámonos en el espejo, ya nosotros hemos pasado por ahí, y no dejemos que haya ningún retroceso a los procesos de victoria y de avance de la revolución bolivariana este año 2019. Unión y más unión, hermanos, unión y más unión. Unión popular, unión cívico-militar, unión, movilización y buena gobernanza, buen gobierno. Atender los asuntos, los problemas, todos los días, cuántas cosas tenemos todos los días por atender, atender a nuestro pueblo, escuchar a nuestro pueblo, orientar a nuestro pueblo, movilizarlo. Yo sé que contamos con un extraordinario equipo, así se lo digo a Venezuela y al mundo. Para los que no se explican por qué Venezuela está de pie en paz y estable y en combate, ustedes saben por qué, porque tenemos un extraordinario equipo, una extraordinaria unión cívico-militar, poderosa, cada vez más consolidada, cada vez más disciplinada, porque tenemos líderes verdaderos, lideresas en cada estado, en cada municipio, en cada localidad, en cada comunidad, en cada calle y tenemos pueblo en cada familia, el pueblo humilde, la mujer humilde, la luchadora, el estudiante, el trabajador, el hombre, la unión de ese pueblo y la unión de ese pueblo debe seguir garantizando que Venezuela siga su marcha, que sigamos de pie, sigamos de pie, unidos, trabajando, consolidando los ensayos de la nueva época económica, una economía de resistencia, bueno, consolidando los ensayos por aquí, por allá, escuchando las propuestas que hace el pueblo, fortaleciendo el poder popular, alma, vital de la revolución, el poder popular, su conciencia, atendiendo los consejos comunales, las comunas, las UVC, las UPD, atendiendo ese poder popular, siendo nosotros la representación, la vocería y la encarnación del poder popular, cada vez más movilizado, cada vez más consciente, cada vez más nutrido, y garantizando como hemos garantizado, y así va a seguir siendo, con el pueblo movilizado, la victoria de la paz en Venezuela, no me canso de decir, nuestra victoria será la paz, la paz con justicia, la paz con independencia, la paz con soberanía y la paz con revolución, buena jornada de trabajo, gobernadores, gobernadoras, vayan al combate, protectores, protectoras, alcaldes, alcaldes, Asamblea Nacional Constituyente, Partido Socialista Unido de Venezuela, gran polo patriótica, buena coordinación, buen Estado Mayor de la Revolución, buen nivel de unión, tenemos los planes, estamos claros, bueno, a la carga, a la batalla y a la victoria, les doy las gracias pues, por todo el trabajo que hacen y continuemos en batalla, cumpliendo el plan de movilización permanente y de victoria, Venezuela contra el fascismo, Venezuela con el pueblo de Bolivia, Venezuela con Evo Morales y Venezuela victoriosa, hasta la victoria siempre, pueblo amado, venceremos, muchas gracias, buenas noches a toda Venezuela, muchas gracias. Aplausos